Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque sí, esta es la sesión número 7 para los procesos de UCCAM. Así que si este video te interesa, maestra y maestro, dale like, compártelo y comenzamos. ¿Qué es la sesión de UCCAM? Gracias a todos, el éxito, este es el último video para ustedes, pero si quieren seguir estudiando con nosotros, nos vemos los miércoles a las 8.30 de la noche. Así que estén súper preparados. Y lo primero que le quiero preguntar a la gente en el chat es si me veo y me escucho bien, para que podamos comenzar con esta sesión. A todos los que están en el chat, gracias a los que se hacen miembros del canal, porque a todos los que se hagan miembros del canal les voy a dar una sorpresa al finalizar. Si ya son miembros, ya lo pudieron leer en la pestaña de comunidad, y si no, ahorita les voy contando. Así que cuéntenme si me veo y me escucho bien, denle like y vamos a comenzar. Eso, perfecto. Qué bueno que me veo y me escucho bien, perfecto. Pues maestras y maestros, revisando la bibliografía de admisión, que en este caso en específico, presenta algunos documentos que se agregan y que ya habíamos estudiado en el canal, pero hace años. Entonces quise traer un poquito de estos temas, porque seguramente van a venir en todas las bibliografías de promoción horizontal, así que nos sirven para admisión y promoción horizontal. A todos los que me extrañaron, ya andamos aquí. Acuérdense, este mes es raro. Pues les cuento, en esta sesión números que te vamos a hablar del plan de estudios 2011 y del plan de estudios 2017. Si bien, maestras y maestros, ya tenemos acá en el canal estos temas, en específico el 2017 les hice videos cortos y son públicos, la realidad es que el 2011 lo dejamos allá atrás hace dos años en las sesiones de estudio en vivo. Sin embargo, en las bibliografías de admisión volvieron a incorporar el plan de estudios 2011, entonces yo creo que para los compañeros de promoción horizontal harán lo mismo, plan 2011, 2017 y 2022. Así que vamos a comenzar a estudiar juntos. A todos los que llegan, gracias por estar aquí y vamos a comenzar con nuestro tema. Sale, comencemos con lo más relevante del plan de estudios 2011. Este plan de estudios se deriva de la reforma integral de la educación básica. ¿Qué es esto? Bueno, esta es una política pública que impulsa la formación integral de los alumnos de preescolar, de primaria y de secundaria, con el objetivo de desarrollar competencias para la vida, el logro del perfil de egresos. Aquí encontramos también aprendizajes esperados, estándares curriculares y también estándares de desempeño del docente y la gestión. Por lo tanto, es un documento sumamente importante y que está en la bibliografía de admisión y seguramente en la de promoción horizontal. ¿Qué es el plan 2011? Bueno, el plan 2011, maestras y maestros, es el documento rector que define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y estos aprendizajes esperados. Todo esto transcurre y establece el trayecto formativo de los estudiantes y propone, maestras y maestros, contribuir en la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo. Es decir, ese ciudadano que necesitamos en el siglo XXI. Este plan de estudios tiene dos dimensiones, una dimensión nacional y una dimensión global. ¿Qué significa esto? Considera al ser humano y al ser internacional, el ser universal. Lo que se busca con estas características de un perfil con aspectos nacionales y globales, se centra primero en favorecer la construcción de la identidad personal y nacional de los alumnos para que valoren su retorno, vivan y se desarrollen como personas plenas. Entonces, la dimensión nacional se centra en esta construcción de identidad y de nación o de país. También tenemos una dimensión global. Esta se refiere al desarrollo de competencias que forman al ser universal para hacerlo competitivo, para hacerlo un ciudadano del mundo, que sea responsable, que sea activo y que sea capaz de aprovechar estos avances tecnológicos y aprender a lo largo de la vida. Por lo tanto, maestras y maestros, nos damos cuenta que buscamos desarrollar a esta persona que ayude a transformar México, pero que también sea capaz de vincularse en cualquier otro lugar y desarrollar competencias para seguir aprendiendo. Estas son dos características del plan de estudios 2011 que no podemos perder de vista. La reforma integral de educación básica, claro que es este proceso donde tenemos como producto el plan de estudios 2011. Bien, entonces no perdamos esos dos elementos de vista. ¿Qué otras características tiene el plan de estudios 2011? Primero, es de observancia nacional, es decir, que se debe de aplicar en todas las escuelas oficiales particulares de México. Si bien el día de hoy el plan de estudios 2011 se aplica solo en algunos grados, en la bibliografía está presente. Este plan de estudio, maestras y maestros, busca desarrollar algunos elementos importantes. Primero, equidad. Ustedes saben que la sociedad es diversa, que los estudiantes son diversos y que vivimos en contextos diferenciados. Algunos que nos ayudan a continuar aprendiendo y otros que a veces nos ponen barreras para el aprendizaje y la participación. Por lo tanto, este plan de estudios 2011 buscaba generar oportunidades para equiparar, es decir, para que todos los estudiantes tuvieran los apoyos que requieren para continuar aprendiendo. Otra característica es que retoma la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, según el plan de estudios 2011, pues nos acerca primero a esta diversidad lingüística, a esta diversidad social, cultural, de capacidades, de ritmo y de estilos de toda la comunidad educativa. Todos somos diversos y estos elementos se deben de considerar en nuestro proceso educativo. También maestras y maestros pone énfasis en que el estudiante cuenta con aprendizajes previos que deben ser aprovechados. ¿Qué encontramos en esta diapositiva, maestras y maestros? Ya nos están dando desde ahí el primer spoiler, ¿no? Todos somos diversos, hay que apoyar de manera diferenciada a quien más lo necesita para igualar estas oportunidades, hay que reconocer y valorar la diversidad lingüística, social y cultural, y también que en todo punto el estudiante es el sujeto importante. Por lo tanto, maestras y maestros, todas las decisiones que tomemos en nuestros exámenes deben de estar enfocados en nuestros estudiantes. Reconocer que ellos tienen conocimientos o saberes de su formación informal, de su formación en casa, y estos son elementos que debemos de considerar en todo momento. Les quiero preguntar, ¿vamos hasta aquí, maestros, bien? A todos los que van llegando, les doy un saludito. No estén nerviosos, yo sé que les va a ir muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien hasta aquí, reconociendo esas características del plan de estudios 2011? Vamos bien, ya están retomando, equidad, diversidad y estudiantes, claro. Siempre el estudiante es el elemento central que debemos ayudarlo a equiparar esas diferencias para que continúe aprendiendo y desarrollarse de manera óptima en la vida. Gracias, Paola, por tu super sticker. Ya saben que estos en vivos, ustedes son quienes me ayudan a mantenerlos. Continuemos entonces, maestras y maestros. Recuerden que esta presentación que les hice estará al finalizar el video en el primer comentario. Entonces, dentro del plan de estudios 2011, también nos pone atención en que necesitamos favorecer la interacción social, el trabajo colaborativo, desarrollar actitudes, prácticas y valores que estén sustentados en los principios de democracia. Y también nos dice que la evaluación es una fuente de aprendizaje que tiene como finalidad detectar a aquellos estudiantes que están en riesgo y ayudarlos a continuar aprendiendo. Entonces, no olvidemos de aquí, maestras y maestros, si quedamos que el aprendizaje es social, ¿cómo deberán de ser nuestras secuencias de actividades propuestas? A través del trabajo entre pares, de manera horizontal y donde aprendemos más en conjunto. Eso es súper importante que lo tengamos en claro, ¿ok? También aquí retoman lo que vimos en la última sesión, si no me parece, si no me equivoco, es en la sesión número 6, donde identificamos maestras y maestros que la evaluación tiene un enfoque formativo que nos tiene que ayudar a identificar cómo están nuestros estudiantes, a crear secuencias, acciones y proyectos pensados en los estudiantes y generar oportunidades para que todos continúen aprendiendo. Entonces, obviamente se pone atención en aquellos que están en riesgo de exclusión o de no alcanzar los aprendizajes, pero siempre pensemos que estas oportunidades que se generen en nuestro examen sea para atender a todos los estudiantes y no solo a algunos. Bien, el Plan de Estudios 2011 cuenta con 12 principios pedagógicos. ¿Qué son los principios pedagógicos según el Plan de Estudios 2011? Son las condiciones esenciales para la implementación del currículo, es decir, para que nuestra malla curricular se pueda aplicar, para que sea eficiente, también para transformar nuestra práctica docente. A lo mejor nosotros venimos de contextos o de formas de entender la docencia de una manera más cuadrada, de una manera más formalista. Estos principios pedagógicos nos ayudan a entender una nueva dinámica para favorecer espacios para que nuestros estudiantes aprendan. Bien, bien, bien. Vas a ver que sí, Adelín, ¿ok? Obviamente lograr los aprendizajes y elevar esta calidad educativa en la educación de nuestro país. Vamos a comenzar a analizar el primer principio pedagógico y ustedes me van a ayudar en el chat en vivo con sus respuestas, ¿sale? Principio pedagógico número uno. Centrar la atención en los estudiantes y en los procesos de aprendizaje. Como quedamos, nuestro estudiante es el centro fundamental de todo proceso de aprendizaje. Por lo tanto, nosotros debemos de reconocer que nuestros estudiantes tienen conocimientos previos. Entonces, si nos plantean una situación didáctica, empecemos a trabajar primero con los conocimientos previos de nuestros estudiantes, con lo que conocen, saben y viven. También estos estudiantes tienen una diversidad social, una diversidad lingüística, también diversidad de capacidades, estilos y ritmos. Por lo tanto, maestra y maestro, nuestras secuencias de actividades deben estar enfocados en esos intereses, en esas necesidades y será el primer elemento para partir en la construcción de nuestra planificación. Nuestro estudiante al centro y de ahí se deriva la intervención didáctica. Bien, continuemos. Dos, planificar para potenciar el aprendizaje. Quedamos, maestras y maestros, que la planificación es un elemento sustantivo. ¿Qué significa esto? Sí, significa que es un elemento importante y rector para potenciar el aprendizaje. Si nosotros no planificamos, seguramente podemos perder el rumbo de lo que queremos lograr con nuestros estudiantes y las interacciones que provoquemos o que construyamos no son las más óptimas. Entonces, la planificación es este proceso en el que organizamos nuestras actividades, en el que planteamos diferentes formas de trabajo, en el que ponemos proyectos, secuencias didácticas o situaciones que le van a permitir al estudiante continuar aprendiendo. Recuerden, el referente para la planeación y para la evaluación es el aprendizaje esperado. Por lo tanto, nuestras citaciones maestras y maestros deben de ser colaborativas y significativas. ¿Qué pasa aquí? Entonces, las situaciones que se nos propongan a través de nuestro examen de UCICAM para cualquiera de los procesos, para la gente que está viendo este video, deben de ser significativas, deben de promover el trabajo colaborativo, deben de ayudar a todos los estudiantes y, sobre todo, deben estar diseñadas pensando en nuestros chicos. Bien, vamos bien hasta aquí. De acá ya nos dicen, rescatar conocimientos previos. Ay, me saludas a Fabián, es un gran amigo. Claro que sí. Perfecto, perfecto. Vamos bien. Situaciones interesantes o auténticas. Más adelante vamos a checar esta parte de situaciones auténticas en el plan 2017, pero en esencia es esto, que sean relevantes. Entonces, pregunta, si yo pongo o si yo propongo una secuencia donde el estudiante solo va a repetir, ¿se cumple con el criterio de que sea significativa para su vida? Cuéntenme. Si yo pongo a los estudiantes a realizar operaciones sin sentido, ¿realmente serán significantes para nuestros estudiantes? Cuéntenme aquí en el chat, mientras los que van llegando, den su like. Acuérdense que su like es gratis y ayudan a que YouTube recomiende este contenido. Claro, es correcto. No, no serían relevantes. Vamos bien. Entonces, ¿qué diferencia tiene con los 14 principios pedagógicos? Claro que estos 12 son del plan de estudios 2011 y los 14 tienen que ver con el plan de estudios 2017 y ahorita los vamos a checar. Bien, sigamos. No porque no son significativos para los estudiantes. Entonces, estas situaciones que planteemos deben de ser lo más cercanas a la realidad, deben de partir de problemáticas que los estudiantes viven y siempre deben de tener una utilidad social. Entonces, vamos bien hasta aquí. Saludos, profe Raúl. Gracias por estar aquí. Exacto. Evitemos en nuestros exámenes de UCCAM seleccionar respuestas donde los estudiantes hagan algo de manera sistemática, sin reflexionar y sin verle la utilidad. Bien, principio 3, generar ambientes de aprendizaje. ¿Qué encontramos aquí? Es el espacio donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. El docente lo construye y emplea. Es decir, nosotros construimos este espacio, este tiempo donde los estudiantes van a aprender. Gracias, Ale, por tu super chat de corazón. Gracias, gracias, gracias que se te multiplique. Entonces, en estos ambientes de aprendizaje que nosotros vamos a crear, debemos de poner atención en que los materiales sean relevantes y en que estas interacciones que ocurren entre estudiantes y entre estudiantes y profesores sean horizontales y sean pertinentes. Recuerda, los ambientes de aprendizaje es donde los estudiantes aprenden, se comunican y se relacionan con el otro. También implica los materiales que usamos y cómo esto favorece al aprendizaje o lo limita. Bien, sigamos. Cuatro, trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. ¿Qué significa aquí? Y aquí esto se anótenlo, ténganlo por ahí presente. Hay que buscar maestras y maestros que los estudiantes trabajen con sus otros compañeros para descubrir aprendizajes, para buscar soluciones a problemas que se les plantean. También para que encuentren coincidencias y diferencias en sus formas de resolver situaciones o problemáticas, situaciones o problemas. Esto va a permitir que haya un diálogo y que esta interacción le permita a todos aprender. Quedamos que el aprendizaje se da entre todos. Entonces, en la medida en que trabajemos de manera colaborativa, el estudiante va a aprender de todos. Por lo tanto, situaciones siempre, maestras y maestros, donde hay un trabajo colaborativo, un trabajo en equipos, un trabajo cooperativo, son elementos importantes, son los elementos importantes para que respondamos si nuestro examen está enfocado en el plan de estudios 2011. Este ambiente debe de ser inclusivo. ¿Y qué significa inclusivo? Significa maestras y maestros donde todos tienen una voz, donde todos, no importando su capacidad, su discapacidad, no importando sus orígenes étnicos, lingüísticos o culturales, tengan esta forma de participar con los otros. Acuérdense que la educación inclusiva busca que todos participemos y aprendamos. También cuando los estudiantes trabajan de manera colaborativa, dialogan, intercambian recursos, intercambian estrategias. Y esto los obliga a ser responsables y corresponsables. Si todos trabajamos de manera colaborativa, lograremos una meta y lograremos aprendizajes. Si el estudiante no es responsable con su grupo, no continuará aprendiendo de la misma manera. Entonces, anótenlo ahí, anótenlo ahí. No olvidar, maestras y maestros, el trabajo por equipo o colaborativo. A ver, vamos a responderle a la pregunta de Marisol, que ya me puso 100 veces la pregunta, Marisol. Ahorita vamos a checar la comparación, Marisol. No se estresen, ¿ok? Bien, sigamos. Cinco, este no creo que esté planteado. Yo no lo veo tan relevante. Sin embargo, va. Acuérdense que el plan de estudios 2011, maestras y maestros, ponía énfasis en el desarrollo de competencias. Tenía un enfoque competencial. También buscaba el logro de estándares curriculares y de aprendizajes esperados. ¿Qué es una competencia? Bueno, es esta capacidad que tiene el estudiante de responder a diferentes situaciones a las que se enfrenta. Implica conocimientos, implica habilidades, implica actitudes y también implica que el estudiante reflexione y valore qué consecuencias tiene en sus actos. Esto es algo que buscaba el plan de estudios 2011, desarrollar competencias. Por su parte, los estándares curriculares, maestras y maestros, son estos descriptores del logro. Es decir, nos dicen lo que el estudiante debe demostrar al finalizar un periodo escolar. Lo podemos encontrar como pequeños cortes para saber qué debe de conocer este estudiante. Y el último elemento, que considero que este es importante y no debemos de perder de vista. Aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados, maestras y maestros, son estos indicadores del logro. Es decir, define lo que el estudiante debe de saber en conocimientos, en habilidades, en actitudes. Es algo pequeño, es algo micro y este es el elemento con el que nosotros planeamos y con el que nosotros evaluamos. Recuerda, yo me quedaría con esta última parte. El aprendizaje esperado es el elemento para planear y evaluar. ¿Ok? Gracias a todos los que siguen aquí. Vientos, vientos. Y gracias a mi mamá que está acá. Besotes, mami. Sigamos, compañeros. Bien. Esto también creo que es muy importante y es súper relevante. ¿Ok? Recordemos, maestras y maestros, que el día de hoy vivimos en sociedades que tienen acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Esto nos permite tener diversidad de recursos. Importante, hay que utilizar diferentes recursos. Tradicionalmente, pues los libros de texto son el recurso que se utiliza, ¿no? Y no nos vamos a mentir, es a veces el recetario. Sin embargo, eso no es lo adecuado o lo óptimo. Hay que favorecer diferentes materiales para que los estudiantes aprendan. Entonces, podemos utilizar los libros de texto, pero también los acervos de la biblioteca y de escuela, de aula y de escuela, materiales audiovisuales, multimedia e internet. Plataformas tecnológicas y software educativo. Mi recomendación en este sentido es que con base en los planteamientos de los casos que les pongan, intenten retomar esos materiales educativos que son acorde al contexto e intentar en la medida de lo posible diversificar para que todos nuestros estudiantes aprendan. Yo les pregunto, y por ahí era otro tema que por ahí les puse, ¿no? ¿Aprendemos todos de la misma manera, maestras y maestros? Cuéntenme en el chat. ¿Aprendemos de la misma manera todos? Cuéntenme. Aquí en el chat. ¿Aprendemos de la misma manera todos? Tum, 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 tum. Vamos a ver qué nos dicen aquí en el chat. No, José Luis ya nos dijo que no. No, es correcto. No, no, todos aprendemos diferente. Es correcto, para nada. Todos aprendemos diferente. Entonces, aquí la reflexión que nos debe de llevar. Si todos aprendemos de diferente manera, no tendríamos que usar los mismos materiales, ¿verdad? Necesitaríamos diferentes materiales de acuerdo a nuestro contexto para continuar aprendiendo. Gracias, Slim, por hacerte miembro del canal. Entonces, no olviden esto. Intentar, con base en el caso, diversificar los materiales que ayuden a nuestros estudiantes a continuar aprendiendo y, sobre todo, entender que todos somos diversos. Claro, por eso existe el diseño universal de aprendizaje, sin duda. Bien. Siete, evaluar para aprender. ¿Qué encontramos aquí, maestras y maestros? Sabemos que, tradicionalmente, el docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Recordemos que la evaluación es este proceso que nos permite tener evidencias, productos, para saber en qué medida el estudiante ha logrado los aprendizajes e intervenir, dar retroalimentación al estudiante para continuar mejorando, modificar nuestra práctica docente, para crear oportunidades donde todos continúen aprendiendo y, sobre todo, tener este proceso en el que seamos realmente actores que ayuden al cambio en los estudiantes. No olvidar, como hemos venido checando en los videos de evaluar para aprender en estos tomos, la evaluación debe de ser formativa. Es decir, debe de centrarse en los avances y ayudar al estudiante a mejorar su desempeño para continuar aprendiendo. También aquí no hay que olvidar, si nos plantean diferentes situaciones de evaluación, hay que romper con esa idea de que el único que evalúa es el maestro. En la medida de lo posible, en los reactivos que les propongan, recuerden que podemos apoyarnos en este proceso de evaluación, en la autoevaluación, que es la que el estudiante hace de sus producciones para identificar qué logró, qué necesita apoyo y cómo va a mejorar ese proceso. También, maestras y maestros, está la coevaluación. La coevaluación es este proceso que se hace entre pares, entre, por ejemplo, dos estudiantes, donde checan sus producciones, se dan recomendaciones, también explican cómo resolveron estas situaciones y esto permite enriquecer al estudiante y tener mayores herramientas. Y la heterovaluación es la que hace el maestro, ¿no? Quiero preguntar, ¿vamos bien aquí sobre esta parte de evaluar? Creo que ya lo hemos venido checando en las diferentes sesiones, pero aquí se nos recalca. ¿Vamos bien? Cuéntenme. No, todos tienen sus procesos de aprendizaje. Gracias, Slim, por hacerte miembro. Vamos bien, perfecto. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ok, vamos bien. Ok, perfecto. Bien, entonces, gracias, Javier. Sigamos, compañeros. Principio número ocho. Favorecer la inclusión para atender a la diversidad. Quedamos que dentro de las características generales del Plan de Estudio 2011 es que se reconoce a la diversidad. Entonces, si nosotros reconocemos que todos somos diferentes por aspectos sociales, culturales, lingüísticos, el que sea, maestras y maestros, las opciones de la educación deben de ser pertinentes e inclusivas. Cuando hablamos de una educación pertinente, es esta que valora, que protege y que desarrolla la cultura, las visiones y los conocimientos y que está incluido en el desarrollo curricular. Es decir, esos aprendizajes, estas situaciones, estos proyectos que planteamos, maestras y maestros, permiten que todos aprendan. Es un diseño curricular que retoma a todos. Y cuando hablamos de que es inclusiva, es que busca reducir al máximo la desigualdad que tienen los estudiantes al acceder a la educación, en las oportunidades para participar en este proceso de educación y así evitar discriminación de cualquier tipo. importante, maestras y maestros, en todas las situaciones, que nadie quede fuera del proceso educativo por motivos de cuotas, por motivos de que las situaciones no están enfocadas en los estudiantes, en sus características, que nadie quede. Acuérdense, importante, que accedan al sistema educativo, es decir, que tengan maestros que estén inscritos en una escuela, que participen en este proceso de aprendizaje y en la medida de lo posible que todos concluyan sus trayectos formativos. Entonces, vamos bien. Iraís dice que no, no vamos bien o no qué. Ok, creo que vamos un poquito atrasaditos ahí. Perfecto. Bien, sigamos. Incorporar temas de relevancia social. Bueno, lo que planteaba el plan de estudios 2011 con respecto a este tema es que nuestra sociedad se enfrenta a diferentes problemas, ¿no? Por ejemplo, nos enfrentamos a problemas de violencia, nos enfrentamos a problemas de falta de equidad de género, de una sociedad que no es inclusiva. Todos estos problemas sociales que vivimos son relevantes. Entonces, en la medida de lo posible, hay que plantear estas situaciones para que nuestros estudiantes afronten estos retos de la sociedad. La recomendación aquí, maestras y maestros, es de manera cercana, no creo que le pregunten los temas de relevancia social. Lo que sí nos podrían preguntar es si se está viviendo una situación de violencia, cómo esto se retoma como un punto de aprendizaje. Los temas que se marcaban en el plan de estudio 2011 eran la atención a la diversidad, la equidad de género, la educación para la salud, la educación sexual, la educación ambiental para la sustentabilidad, la educación financiera, la educación del consumidor, la prevención de la violencia, la educación para la paz y los derechos humanos y la educación vial, así como una educación en valores y ciudadanía. Si yo les preguntara en este momento, maestras y maestros, ¿qué temas consideran que son relevantes que atiendan sus estudiantes y que aprendan? ¿Cuáles serían de esas problemáticas que vivimos? Por ejemplo, yo les cuento, acá en Puebla sabemos que el volcán Popocatépetl está como loquillo, ¿no? Está lanzando muchas fumarolas, a lo mejor un tema que se podría incorporar son los cuidados ante estas fumarolas, ante esta caída de ceniza, pero en otros contextos podría ser maestras y maestros la violencia que se ejerce. Entonces, ¿qué temas ustedes consideran que podrían ser de relevancia social? Cuéntenme. Vamos a ver qué nos dicen, piénsele, piénsele. Salud, claro que sí, el cuidado de la salud es importante, Ángel. Muy bien. ¿Cuál otro, compañeros? La violencia, claro que sí. Entonces, nos va quedando claro, maestras y maestros, la importancia de estos temas en beneficio de nuestros estudiantes, ¿ok? Es bien importante que cuando se los planteen, maestras y maestros, aquí tú disiernas, ¿no? ¿Disiernas? No. Aquí tú reflexiones. A mí me están preguntando 2011, a mí me están preguntando 2017, pero en esencia, si se dan cuenta, busca el mismo tipo de educación. ¿Equidad de género? Bien, 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 valores, inseguridad. Claro que sí, José Luis, son problemas bien complicados. Perfecto. Vamos bien, nos está quedando claro este apartado. Siguiente, renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela. Sabemos, maestras y maestros, que a lo largo de los años, antes de este plan de estudios 2017, ¿cómo se abordarían niños de primaria? Pues si es una problemática, Karen, lo puedes retomar con los señalamientos. Pero bueno, regresando a este principio de renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela, nos enfrentamos a situaciones donde la escuela está sola en el proceso educativo y también nos encontramos en situaciones donde hay faltas de respeto o no hay una convivencia armónica entre esos actores educativos. Por lo tanto, maestras y maestros, este principio pedagógico se centra en construir estas normas que regulen la convivencia diaria. Estas normas no como un reglamento, sino como un compromiso compartido. Estas normas se deben de revisar cotidianamente para ver si son funcionales y si no atentan contra algún derecho de alguno de los individuos. Pregunta importante, ahí va, ahí les va. Si han estado en todas las sesiones, pregunta, ¿cómo se les llama actualmente a los reglamentos? ¿Cuál es el nombre correcto de estos reglamentos el día de hoy, maestras y maestros? Cuéntenme. Por ahí, acuérdense del PENSE, del Programa Nacional de Convivencia Escolar que nos decía el término cercano que podemos utilizar el día de hoy. Liliana ya lo dijo, acuerdo, Sonia también. Entonces hay que generar estos acuerdos de convivencia, ¿ok? Que se construyen entre todos de manera horizontal y que los vamos revisando en beneficio. Y van normas de convivencia, acuerdos de convivencia nos dice PENSE. Perfecto. Ya copié acuerdos, perfecto. Entonces vamos bien hasta aquí compañeros. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, los temas se van relacionando, tienen esta misma inspiración del tipo de ciudadano y del tipo de maestro que necesitamos generar. Entonces vamos bien, me gusta. Acá nos dicen protocolos. No, fíjate Ale, qué bueno que lo mencionas. Los protocolos son más bien qué hacer en esta situación. Protocolos para, por ejemplo, es que lo digo y me desmonetizan, ¿no? El acoso, protocolos para la violencia, es como las medidas a seguir. Sin embargo, las normas de convivencia es cómo nos ponemos de acuerdo para que todos podamos aprender y relacionarnos de una mejor manera. Bien, el principio número 11 implica un compromiso personal y con el grupo, que es reorientar el liderazgo. Históricamente se pensaba que el liderazgo existía a través de una figura de autoridad que podría ser el director, el supervisor o incluso el maestro. Sin embargo, maestras y maestros, si estamos el día de hoy entendiendo que el proceso es horizontal, el liderazgo lo puede tener cualquier persona. Es un compromiso que tengo yo y que tengo con mi comunidad. Debe de ser horizontal, debemos de crear este clima de rendición de cuentas y de promover el trabajo colaborativo. Por lo tanto, este liderazgo debe de estar pensado en todos y cómo mejorar lo que estamos viviendo día a día. Y el último y después les pregunto cómo vamos, ¿ok? Tutorías y asesoría académica a la escuela. Ok, el plan de estudio 2011 nos hablaba de la tutoría y de la asesoría como dos alternativas que podrían ayudarnos a mejorar los aprendizajes. La tutoría se puede concebir como este conjunto de alternativas de manera individualizada que parte de un diagnóstico. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que Ulises tiene áreas de oportunidad que impliquen la suma y la resta, ¿no? Entonces, se puede utilizar la tutoría con actividades, con espacios específicos para ayudarlo a mejorar y así eliminar esta desigualdad que existe. Pero la tutoría a maestras y maestros no solo es con los estudiantes. Según el plan de estudios 2011, también se puede hacer con los maestros. Por ejemplo, yo como maestro necesito tutoría porque es mi primer año de ingreso o yo necesito o yo necesito que otro maestro experimentado me ayude para que pueda aprender a mejorar mi planificación. Entonces, la tutoría se puede aplicar tanto a estudiantes como a maestros. Como dice Rubí, falta su like. La tutoría a los alumnos se enfoca en el rezago educativo y aquellos alumnos que enfrentan rezago educativo o aquellos alumnos que tienen aptitudes sobresalientes. Imagínate que tú tienes aptitudes sobresalientes, que tienes más de tres áreas en las que eres muy capaz y que trabajen lo mismo contigo. Obviamente, te vas a aburrir. Entonces, necesitas una tutoría para elevar estas actividades y continuar aprendiendo. Y la asesoría maestras y maestros es este acompañamiento a docentes para la comprensión y la implementación de nuevas prácticas. Por ejemplo, para el nuevo modelo, para la nueva escuela mexicana, claro que necesitamos asesoría para comprenderlo y hacerlo nuestro. Hasta aquí, maestras y maestros, les quiero preguntar en el chat, déjenme quito esto, ¿cómo vamos con respecto al plan de estudios 2011? Cuéntenme, cuéntenme si nos va quedando más clara esta inspiración y de qué manera ir respondiendo a este proceso. Tome agüita, aquí andamos tomando agüita. ¿Cómo vamos, profes? Bien, de acá nos dice José Luis. Bien, bien, bien. El SAE es un conjunto de elementos que tiene acciones en la práctica docente y directiva, que tiene acciones en la tutoría, que tiene acciones de acompañamiento, pero bueno, aquí nada más se enlistaba de esa manera. Bien, gracias a los que están llegando, perfecto, gracias por estar aquí, recuerden dar su like, que es gratis. Pues vámonos, maestras y maestros, con el siguiente tema. El plan de estudios 2017, ¿ok? Este maestras y maestros tiene un enfoque humanista. A diferencia del otro que íbamos a desarrollar competencias, aquí, claro que se desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes, pero se pone mucho énfasis en el desarrollo socioemocional del estudiante. ¿Por qué? Porque reconocemos que en la medida en que el estudiante tiene un clima favorable, va a continuar aprendiendo, ¿ok? Este documento, por su parte, ahí estuvo a Claudia, se mencionó la asesoría, es a maestros y la tutoría puede ser a maestros y alumnos. La tutoría son acciones individualizadas, por ejemplo, con un maestro que requiere mejorar una parte de su planificación o para un estudiante que requiere estrategias específicas para mejorar, por ejemplo, matemáticas, ¿ok? Entonces, maestras y maestros, tenemos 14 principios pedagógicos, tenemos campos de formación académica, tenemos áreas de desarrollo personal y social y tenemos ámbitos de autonomía curricular. Gracias, Vicky. Entonces, vamos a checar en esta ocasión los principios pedagógicos del plan de estudio 2017. No se vayan porque al final les tengo una sorpresa. Bien, el primer principio pedagógico, maestras y maestros, se centra en poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. ¿Qué significa esto? Recordemos, maestras y maestros, que el aprender tiene como finalidad que nuestros estudiantes desarrollen su potencial cognitivo, sus recursos intelectuales, personales y sociales. Es decir, en la medida en la que ponemos al centro las características de nuestros estudiantes, los ayudamos a participar como ciudadanos activos, a contribuir al desarrollo económico y a prosperar como individuos en una sociedad diversa y cambiante. Si se dan cuenta con respecto al plan 2011, encontramos una coincidencia. En todo momento se debe de poner al centro al estudiante y sus procesos de aprendizaje. Entonces, si se dan cuenta, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Se van relacionando, tenemos esta misma filosofía de cómo interactuar. Así es, compartan y gracias a los que están aquí de verdad. Bien, sigamos. Segundo principio pedagógico, tener en cuenta los saberes previos de los estudiantes. Maestras y maestros, todos llegamos a la escuela sabiendo algo, conociendo algo. Por lo tanto, no venimos en blanco. Hace muchísimos años, ya los cientos mil años, se pensaba que el estudiante era una tabla rasa blanca, ¿no? Donde nosotros lo llenábamos de conocimientos. El día de hoy reconocemos que los estudiantes tienen saberes previos, que han aprendido en contextos como su casa o su comunidad, a través de interactuar con otras personas. Entonces, nuestra planeación, maestras y maestros, debe de retomar esas necesidades y esos intereses, así como esos conocimientos que tienen los estudiantes, para ayudarlos a continuar aprendiendo. Si se dan cuenta, maestras y maestros, aquí nos siguen recalcando la idea. El estudiante tiene conocimientos y yo como maestro los debo de traer al proceso educativo, ¿ok? Bien, sigamos. Ofecer acompañamiento al aprendizaje. Sabemos, maestras y maestros, que el aprendizaje requiere de un acompañamiento, es decir, que alguien esté cercano con el estudiante y este puede ser el maestro, que es nuestro rol principal, pero también puede ser otros estudiantes. Por ejemplo, un alumno más aventajado que ayude a uno que no está tan aventajado en algunas áreas. Por lo tanto, nosotros debemos de generar en el aula diversas formas o diversas actividades en el que todos los estudiantes puedan acceder al conocimiento. Lo que buscamos aquí es eliminar barreras para el aprendizaje y la participación, reconocer su diversidad, sus necesidades y sus estilos de aprendizaje. ¿Qué retomaría aquí? Debo de conocer a mi estudiante sus ritmos, estilos de aprendizaje, puedes estar de acuerdo o no con los términos, pero conocerlo de manera amplia y dar este acompañamiento como maestro, pero también de los compañeros estudiantes para que continúen aprendiendo. Eso es súper importante para ir avanzando. Pregúntenle en el chat cómo vamos hasta este principio número tres. ¿Vamos bien? ¿Vamos cercanos? ¿Nos va quedando claro? Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. A ver, díganme algo. Vamos bien, dice Yasmín, perfecto. Ok. Vamos bien, nos va quedando bien. Perfecto. Bien, entonces diríamos eso. Excelente. Me está quedando más claro. Qué bueno, qué bueno. Equipos, todo claro. ¿Qué enfoque es el plan 2011? Es un enfoque en competencias. Bien, sigamos. Hecho, Javier. Cuatro, conocer los intereses de los estudiantes. Es fundamental que el profesor tenga esta relación cercana con el estudiante a partir de intereses y circunstancias particulares. Por lo tanto, maestras y maestros, en la medida en la que nosotros conocemos a nuestros estudiantes, sus gustos, sus intereses, aquellas cosas que le preocupan, lo que vamos a poder hacer es contextualizar nuestra planeación didáctica, contextualizar nuestras actividades para que sean más relevantes. Entonces, acuérdense, intentar que estas actividades sean contextualizadas, estar cercano a los estudiantes para que continúen aprendiendo. Bien, sigamos. Ahí vamos. Cinco, estimular la motivación intrínseca del estudiante. Sabemos, maestras y maestros, que nosotros debemos diseñar estrategias que hagan que estos conocimientos sean relevantes para los estudiantes, que fomenten el aprecio del estudiante por sí mismo, es decir, que él se reconozca y sepa, yo soy bueno en esto, necesito mejorar esto. A este proceso se le considera interrogación metacognitiva. Es donde el estudiante reflexiona sobre qué estrategias se utiliza para aprender, qué resultados les han dado y cómo puede mejorar. Entonces, en todo momento podemos hablar que esto es un tipo de autoevaluación, donde el estudiante hace un análisis de lo que conoce, cómo lo está desarrollando y qué necesita mejorar para continuar aprendiendo. Intrínseca, dentro de, Marisol, dentro de, ¿ok? Por lo tanto, en la medida en la que el estudiante se cuestione quién es, cómo aprende, qué áreas de oportunidad tiene, cuáles son sus talentos, él va a poder controlar su proceso de aprendizaje, es decir, se hace responsable, no va a aventar todo a los maestros, sino que él también va a tener herramientas para continuar aprendiendo. Entonces, busquemos que el estudiante, maestras y maestros, se cuestione y conozca cómo aprenda y esté motivado a través de sus talentos a continuar aprendiendo. Bien, seis, reconocer la naturaleza social del conocimiento. Esto también se relaciona con los principios anteriores, no se estresen. Nosotros sabemos que para aprender, el día de hoy entendemos que aprendemos más a través del otro, a través de esta interacción. Por ejemplo, yo los voy leyendo y estoy interactuando. Si estuviéramos de manera presencial, le podríamos leer juntos un texto, platicar y estaríamos aprendiendo desde nuestros diferentes puntos de vista. Por lo tanto, aquí se recalca que debemos de generar en el aula, en nuestro salón de clase, este trabajo en grupos o en equipos. Cuando trabajamos de manera colaborativa, los estudiantes debaten, intercambian ideas. Los que van más avanzados ayudan a aquellos estudiantes que están en desarrollo. Y esto lo que provoca es corresponsabilidad del aprendizaje. Sí, somos seres sociales por naturaleza, concuerdo contigo. Entonces, maestras y maestros, aquí se nos recalca trabajar en colaboración, entender que el proceso de aprendizaje se da mejor cuando trabajamos juntos. Bien, entonces vamos bien. Propiciar el aprendizaje situado. Igual, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los temas de relevancia social? ¿Qué pasa con ese principio pedagógico? El profesor busca que el estudiante aprenda en circunstancias que lo acerquen a la realidad. Es decir, estimular al estudiante para que tenga diferentes formas de aprendizaje de la vida cotidiana. Ejemplo, ¿cómo aprende el estudiante a leer, leyendo? ¿Cómo aprende a hablar a través de la interacción de situaciones donde él necesita comunicarse? ¿Qué pasa a veces cuando llegamos a la escuela? Volvemos el aprendizaje tan formal que el estudiante no lo ve cercano. Entonces, aquí, maestras y maestros, es importante reconocer que necesitamos generar situaciones donde el estudiante se acerque a lo que vive. Esta flexibilidad es parte de esta contextualización curricular y da cabida que existan diferentes conocimientos, intereses y habilidades. El gran reto que tenemos aquí, maestras y maestros, es crear situaciones auténticas donde los estudiantes aprendan. Claro que deben de ser situaciones de la vida real. Una situación auténtica, maestras y maestros, podría ser elaborar una maqueta con diferentes elementos para construir una casa. Una situación real, real sería hacer la casa. Entonces, en la escuela no vamos a poder hacer la casa, pero sí vamos a poder hacer situaciones auténticas que se acerquen a la realidad que viven nuestros estudiantes. ¿Ok? Bien, aquí agregan referencias, actividades reales de la comunidad, entornos cercanos. ¿Es correcto? Es correcto. Sigamos. Ocho, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. ¿Cómo vimos, maestras y maestros? ¿Quiénes han estado en todas las sesiones de estudio? Cuéntenme rápidamente en el chat. ¿Quiénes han estado en todas las sesiones de estudio? Cuéntenme. Mientras tomo un poquito de agua. ¿No me escuchó? Claro que me escucho. Cuéntenme. ¿Quiénes están en todas las sesiones o en la mayoría de las sesiones? Paola. Ok, recuerden que todas están guardadas por si les falta algo. Sale. En estas sesiones que hemos visto maestras y maestros, nos queda claro que la evaluación tiene un enfoque formativo. ¿Qué significa esto? Significa que no buscamos medir nada más el conocimiento memorístico. ¿No? No buscamos que el estudiante solo sepa qué es el agua o qué es la naturaleza. No buscamos ese conocimiento memorístico. Lo que sí buscamos es mediante diferentes instrumentos, técnicas, actividades, poder acercarnos a lo que el estudiante sabe y conoce, cómo lo desarrolla, las implicaciones que tiene en su vida. Por lo tanto, cuando planteemos esta parte de evaluación, maestras y maestros, nos debemos de centrar en el proceso, como dice aquí Majos, ¿no? Pero tiene la evaluación del aprendizaje cuatro variables. Primero, las situaciones didácticas que propongo para que aprendan. las actividades que realiza mi estudiante para aprender, los contenidos que busco desarrollar y el punto importante que no podemos perder de vista. La reflexión del docente sobre nuestra práctica. A través de la evaluación de manera formativa, a través de la evaluación, podemos hacer ajustes a la planificación, podemos reflexionar sobre qué nos ha funcionado, qué podemos modificar y qué podemos mejorar. Entonces, no se olviden, maestras y maestros, que la reflexión que tenga el maestro sobre su práctica es importante. No basta con poner actividades que las hagan listo y ya, no, no, no. Sino que esa información a mí me debe servir maestras y maestros para también mejorar como profesor. Eso, gracias. Gracias, Lizeth, por hacerte miembro del canal. Eso, eso, sí, porque el examen de los de admisión ya viene. Los de promoción horizontal todavía tienen tiempecito, ¿ok? Entonces, acuérdense, en todo proceso, maestras y maestros, no es medir conocimiento, es tener información del proceso, pero también reflexionar sobre nuestra forma de ser maestro o las situaciones que planteamos, es decir, nuestra práctica docente. Modelar el aprendizaje. Pues, bueno, nosotros como maestros somos modelos de conducta para nuestros estudiantes. Entonces, ¿no les ha pasado que dicen los maestros, este, ten una vida saludable, come sanamente y ellos están tomando Coca-Cola? ¿No les ha pasado eso? Entonces, cuando hablamos de modelar el aprendizaje, en primer lugar es que nosotros debemos de llevar a cabo esas conductas en el ser, pero también ejemplificar conductas, ¿ok? Por ejemplo, los maestros debemos de leer, de escribir, de buscar información, de analizarla, de generar conjeturas y ser cualquier otra práctica que los estudiantes han de desarrollar. No olviden, el ejemplo es importante y cuando hablamos el ejemplo es llevarlo en nosotros, ¿no? Hacerlo nuestro y no dejarlo de lado y también que los estudiantes nos vayan ejecutando algo. Por ejemplo, si hablamos de la resolución de un problema, después de diferentes procesos, también que el estudiante vea cómo nosotros lo resolvemos. Eso le va a permitir tener otra mirada del proceso. Bien, claro, somos un ejemplo, a todos nos cayó la pedrada, pero de eso se trata y como dice Vicky, bienvenidos a los que se están uniendo a esta bella comunidad y gracias por su apoyo, de verdad. Claro, hay que eliminar barreras para el aprendizaje y la participación, pero aquí es el trabajo con el ejemplo. Bien, valorar el aprendizaje informal es el principio número 10, maestras y maestros. Bienvenida, bienvenido, Carlos, este es tu canal. No olviden suscribirse y tener la campanita en todo, ¿ok? Bien, sigamos. Valorar el aprendizaje informal. Hoy, maestras y maestros, no solo se aprende en la escuela, ¿no? Tradicionalmente se pensaba hace muchísimos años, en la época prehistórica, ¿no es cierto prehistórica? Uh, hace muchos años, se pensaba que la escuela era el único lugar donde aprendíamos y la verdad es que el día de hoy sabemos que esto es una gran mentira. El día de hoy vivimos en una sociedad que tenemos diferentes fuentes de información, desde nuestro celular, desde la plática con la familia, los carteles, la televisión, en fin, tenemos diferentes medios, la radio, que son fuentes de información que nos permiten satisfacer necesidades e intereses. Por ejemplo, el día de hoy para comprender estos temas, ustedes decidieron ver un video de YouTube. Esto es un aprendizaje informal. Entonces, nosotros como maestros debemos entender que nuestros estudiantes tienen acceso a la tecnología. La enseñanza escolar debe de considerar esta información, estos aprendizajes que tenemos de manera informal, investigar qué es lo que saben nuestros estudiantes, conocerlo, y de esto retomarle nuestra intervención didáctica. Entonces, imagínate que en la medida que tú conoces qué ven tus estudiantes, qué escuchan, qué saben de un tema a través de diferentes elementos, tú puedes plantear situaciones didácticas que retomen eso que el estudiante conoce. Y entonces, el estudiante se motiva, se siente importante y también dice, hay un vínculo entre lo que investigué o me dijeron con lo que aprendo en la escuela. Entonces, no hay que olvidar, dice, seguro que me acuerdo de usted en el examen, van a ver que sí, yo les, de una vez ahí va el spoiler para los nuevos, les apuesto que van a escuchar mi voz en el examen y si no me lo dicen. Recuerden, valorar todo tipo de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Bien, otro punto súper importante, maestras y maestros, promover la interdisciplina. ¿Qué es esto? La enseñanza maestras y maestros promueve la relación entre diferentes asignaturas y ámbitos. Nosotros tradicionalmente aprendimos, y ustedes aprendieron así en la normal seguramente, por asignaturas, es decir, como puntos separaditos, ¿ok? Estos puntos separados, maestras y maestros, nos permiten analizar la realidad desde una mirada, ¿no? Entonces, lo que se trata aquí es desarrollar este pensamiento complejo en los estudiantes y cómo lo vamos a hacer a través de relacionar contenidos, de que estos contenidos se vean de una manera integral, que se puedan aplicar de una asignatura a otra, que se retomen elementos de los diferentes campos de formación para que el aprendizaje no se vea separado como español, lengua materna, matemáticas, no, 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 en la medida de lo posible que sea un proceso integrado, ¿ok? Claro, transdisciplinaridad, transversalidad e interdisciplinaridad, entonces son elementos muy importantes. Claro, el aprendizaje basado en proyectos, Liliana, es una estrategia que nos permite aprender sobre una situación que necesitamos resolver o un reto, retomando elementos de diferentes disciplinas y este es un punto importante en las situaciones que se propongan e intenten seleccionar las metodologías del aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en casos, etcétera, estas metodologías activas que permiten al estudiante tener una mayor comprensión del mundo. Vamos bien. Sigamos. Favorecer la cultura del aprendizaje pues maestras y maestros ¿qué pasa? La enseñanza favorece aprendizajes individuales pero también aprendizajes colectivos, por lo tanto aquí lo que se busca es que el estudiante entable estas relaciones de aprendizaje, que se comunique con el otro, que aprenda, que tenga un mismo propósito en común, que mejore logros de manera individual como colectiva. Otro punto importante es que se busca aprender del error maestras y maestros, entonces ¿qué debemos de considerar de esto? ¿Ok? El alumno aprende por sí y con los demás y debe de generar este propósito, este equipo de comunidad para continuar aprendiendo y que utilicemos como maestros y los estudiantes el error como un punto de aprendizaje, que no se vea como algo malo sino por el contrario. En una cultura de aprendizaje entiendo que cuando me equivoco he descubierto qué camino no debo de utilizar y puedo seguir buscando otros contenidos, otros caminos de aprendizaje. A los que van llegando maestras y maestros les recuerdo que si se hacen miembros van a tener una sorpresa, ahorita les explico. Trece, apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Recordemos maestras y maestros que los docentes deben de fundar su práctica, es decir, lo que hacemos como maestros en la inclusión. por lo tanto necesitamos en primer lugar el reconocer y apreciar a la diversidad individual, cultural, lingüística, étnica y social y entender que son características que cada una de las personas tiene y que son positivas. ¿No les ha pasado maestras y maestros que tenemos compañeros o hay profesores que dicen ay no, yo no quiero ese alumno con discapacidad? ¿No? Desde ahí nos damos cuenta que no se aprecia la diversidad o escuelas que rechazan a los estudiantes que son migrantes. Aquí el cambio es maestras y maestros que la escuela debe de estar abierta para todos. Yo como maestro y mis estudiantes debemos de valorar al otro y respetarlo por el simple hecho de existir. Por lo tanto, hay que fomentar ambientes de aprendizaje que sean respetuosos y que tengan este trato digno. Recordemos que somos diferentes pero somos iguales en derechos. Por lo tanto, hay que favorecer el respeto, la solidaridad, la justicia y el apego a los derechos humanos. Se deben de generar estas prácticas de interculturalidad que promuevan estas diferentes formas de ver la vida, estas diferentes formas y costumbres y que nos permitan interactuar. En la medida en la que yo interactúo por ejemplo con Edgar Cotocayo que me va a prender una vela, con sus prácticas, sus creencias, el mundo en el que él desarrolló y vivió sus costumbres y las mías, vamos a interactuar, vamos a poder aprender del otro, vamos a establecer normas para continuar aprendiendo. Entonces, se trata que tanto el maestro como los estudiantes valoren a la diversidad y que no sea vista como algo malo, sino por el contrario como un punto de aprendizaje. de cualquier nivel que se hagan miembros, Ana, de cualquiera, desde el de 49 pesos va a haber la sorpresa. ¿Ok? Bien, aquí creo que Cintia va un poquito atrasada. Catorce, usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. La escuela maestras y maestros da cabida a la autorregulación cognitiva y moral para promover el desarrollo y el conocimiento de la convivencia. Los estudiantes y directivos propician un ambiente de aprendizaje seguro y cordial, acogedor, colaborativo, estimulante, en el que cada joven se ha valorado y se sienta seguro y libre. Por lo tanto, maestras y maestros, aquí, recuerden, 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 la construcción de reglas, de acuerdos de convivencia donde el estudiante se sienta seguro es un punto importante para continuar aprendiendo. No lo tomen, no lo dejen de lado. En la medida, maestras y maestros, en la que como estudiantes nos sentimos incorporados e incluidos y donde hay una buena convivencia, vamos a poder aprender de una mejor manera. Cuéntenme, ¿cómo vamos hasta aquí, maestras y maestros? Porque quiero dar mis anuncios parroquiales. Tú ya sabes la sorpresa, Vicky. Ahorita checamos sus dudas. ¿Qué debo de enfocarme en educación especial? Ahorita le respondemos. Cuéntenme, mientras como vamos en un segundito por aquí. Bien, bien, bien. Excelente, excelente, excelente. Araceli, te pueden preguntar los enfoques, ¿no? Ese es un punto bien importante, pero ¿qué debemos entender de los enfoques? Bueno, que se dé a partir de esas situaciones reales, que se resuelvan problemas, son elementos, tips que te van a guiar en ese apartado. Vamos bien, vamos bien, sale. Déjenme dar primero mis anuncios parroquiales para los de promoción horizontal y después me voy con los de admisión. Maestras y maestros de promoción horizontal, les recuerdo que el día lunes iniciamos nuestro curso de preparación para promoción horizontal. Son 10 sesiones de trabajo con materiales, videos y simuladores. Si estás interesado, el pago es en la cuenta HSBC 4213-1693 1168-3062 cuenta a nombre de Alejandro Duarte Velásquez. Si estás interesado, haces el pago, transferencia, vas al Oxxo y Depositas y bueno, me vas a enviar a mi correo nombre, estado, nivel educativo, ficha de depósito o captura de transferencia. ¿Ok? Gracias, gracias Alexa por hacerte miembro. Nivel 3 tienes derecho a los videos cortitos. ¿Ok? Está en pantalla por si alguien quiere estudiar promoción horizontal. Me voy con los compañeros de admisión. Rápidamente, rápidamente, vámonos por partes. ¿Ok? Para los que no han visto todas las sesiones, rápidamente les explico. ¿Ok? Si tú es la primera vez que estás en vivo o te ha faltado una y no la has encontrado, ¿cómo lo puedes checar? Abres el canal y te vas a la pestaña en vivo. En la pestaña en vivo están todos los temas. Aquí estamos nosotros en la sesión 7, aquí está la sesión 6, aquí está la sesión 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Ok? Esto le sirve a los compañeros de admisión y de promoción horizontal. Son los temas, maestras y maestros, más importantes que sí o sí deben de conocer. A los compañeros de admisión que no han estudiado nada, les recomiendo que vean esos videos si no son miembros. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tú eres miembro del canal? Vámonos rápidamente. Si tú eres miembro de canal, te vas a la pestaña comunidad. En la pestaña comunidad, aquí están los videos cortitos para que vean dónde los pueden encontrar. Aquí está para los que no son miembros, hasta ahorita se los voy a compartir, un segundito. Ok. Para los que no son miembros del canal, le dan clic en el enlace que les voy a dejar y aquí están los contenidos de los videos gratuitos que te pueden servir para estudiar según tu función. ¿Ok? Saludos, Juan Carlos. Esto es para los que no son miembros del canal. ¿Ok? Son videos largos que te permiten continuar aprendiendo. ¿Ok? Sale. Eso ahorita no se me olvide y se los doy. Para los que sí son miembros del canal, maestras y maestros. Un segundito y me pierdo. Aquí está. Para las que sí son miembros del canal, tenemos aquí, maestras y maestros, este link. Le vamos a dar clic. Se va a abrir una nueva pestaña. Se las voy a enseñar rápidamente. Y aquí están la lista de los materiales. Por ejemplo, no espero si se ve ahí. Y el Excel donde están los temas que sí o sí debes de estudiar. ¿Ok? Aquí están los videos cortos que según son la tabla número 2 y que son para miembros del canal del nivel 3. Los de nivel 2 pueden descargar las diapositivas y del nivel 1 ahí les va el regalo. ¿Ok? Pues les cuento que junto con mi amigo Alex Duvé, maestras y maestros, les presentamos a todos los que se hicieron miembros del canal. El día de mañana van a tener un simulador en la pestaña comunidad. Aquí va a estar este link donde tenemos un simulador de 70, 80 preguntas con los temas más importantes que sí o sí debes de conocer. ¿Ok? Ya lo acabo de mencionar este L. Jerry. ¿Ok? Dame un segundito porque si no se me va a olvidar. Un segundito, un segundito porque si no se me va esto. ¿Ok? Bien. Entonces, si tú estás interesado simplemente si eres miembro te vas a ir a la pestaña comunidad del canal y ahí va a estar el link para resolver ese simulador. Este simulador Maestras y Maestros tiene un horario de aplicación. Se abre a las 7 de la noche y se termina a las 11.59 de la noche. Entonces, el día de mañana jueves, si tú eres miembro del canal y vas para admisión y también te puede servir para promoción horizontal, responde el simulador que está en la pestaña comunidad. Se los voy a enseñar rápidamente para que no haya problemita de que no lo encontremos una última vez y ya después nos vamos. Un segundito, un segundito, aquí está. Te vas a la pestaña comunidad Maestras y Maestros y aquí se los vamos a pegar de una vez, ¿va? Para que no haya ningún problema. A ver. Copiar dirección de enlace y lo vamos a poner de una vez. Sí se ve, ¿verdad? Espero que sí se vea, sí se ve. Sale, ahí va. El simulador estará disponible de ya me hice miembro, quiero la sorpresa, sí, de 7, ay, de 7 PM a 11 59 PM del día 18 de mayo de 2023. Link aquí, ¿ok? Ahí está. Y le vamos a dar público para todos los miembros, no importa su nivel, publicar. Ahora sí, si son miembros, en la pestaña comunidad van a poder encontrar ese link para que estudien, ¿ok? Para finalizar, maestras y maestros, les voy a poner en el chat de en vivo para los que no son miembros, aquí tenemos de todo, no se preocupen. Obtener vínculo. Listo, aquí está. Temas que sí, temas para estudiar, se los voy a poner en el chat y al finalizar se los pongo en el primer comentario, ¿ok? Aquí está, maestras y maestros, en el chat de en vivo, el link, temas para estudiar, le das clic y aquí puedes checar. El simulador sirve para todas las funciones, maestras y maestros, y para todos los procesos, porque tiene los elementos que llevamos hasta esta séptima sesión de estudio para los procesos de UCI-CAP, ¿ok? Ahorita se los fijo, un segundito, se los fijo, ahí está. Ya está en el chat fijado, maestras y maestros, ahí se ve en azul, le das clic y ahí buscas el examen que vas a realizar. Antes de irnos a descansar, maestras y maestros, les quiero decir lo siguiente, compañeros de admisión, éxito en su examen de este fin de semana, hagan su simulador, estudienle, échenle ganas, revisen los temas, al menos estas siete sesiones de trabajo, revísenlas, porque es como un concentrado de elementos que sí o sí debemos de dominar. Para los compañeros de promoción horizontal, estas siete sesiones de trabajo nos sirven perfectamente y tendremos más sesiones, importante aquí, más sesiones cuando salgan las guías oficiales de UCCAM. Cuando UCCAM saque las guías de estudio de promoción horizontal de este año, tendremos en vivos los miércoles a las 8.30 de la noche para seguir estudiando juntos, ok. Acá dice, maestro, gracias por toda la información que nos... Todas las sesiones que realizó ayudan para el examen de admisión, sí, porque son temas generales que vienen en todos, maestros, en todos, en todas las bibliografías, ok. La nueva escuela no vendrá, hay que checar tu bibliografía, Mari, hay que checar tu bibliografía. ¿Hasta cuándo tenemos para hacer el simulador? Si te haces miembro, tienes mañana de 7 de la noche a 11.59 de la noche. ¿Por qué no lo pongo más tiempo y por qué lo puse para miembros? Ahí les va. Junto con mi amigo Alex Dubé, y ustedes no me van a dejar mentir, hay páginas en Facebook que son muy deshonestas y que, por ejemplo, el Super Combo que hacemos Santos, Jaime y un servidor lo están vendiendo. Y creo que es el trabajo que nos ha costado y que no se vale que hagan eso. Entonces, por eso lo restringo a miembros, sin embargo, para todos, dice, para todo les puse que pueden estudiar de manera gratuita y siendo miembros. Para miembro nivel test tengo acceso a las diapositivas, sí maestras y maestros tienen. Antes de finalizar todo el éxito, recuerden maestras y maestros, no pasa, intenta con la tarjeta digital. Pensar en la escuela ideal diría mi amigo Jaime, ser el mejor docente, pero más allá del examen, cuando les den su plaza, dos anuncios. Una vez que te den tu plaza tienes 60 días para hacer tu declaración inicial, más allá del examen, cambia tu práctica docente. Necesitamos nuevos maestros que nos ayuden a nutrir el sistema, a cambiar y que nos permitan a todos evolucionar. Síganme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok con Edgar Valladares, pero síganme, síganme por favor en mi Instagram y recuerda que aquí, 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 tú y yo juntos aprendemos. Mañana sale el video del consejo técnico. Así que nos vemos maestras y maestros, cuídense mucho y cualquier duda en los comentarios, yo los leo. Bye. No se hagan, síganme en Instagram, ahí platicamos más. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que bustes y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, felicidades, eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. Ya sigues este canal.